Bueno, como venimos sosteniendo desde un primer momento, para nosotros es clave el diálogo y el respeto. El diálogo no solamente dentro del Consejo, sino fundamentalmente interactuando en forma permanente con la comunidad. Creo que esa es la clave, con los vecinos, con las instituciones. Yo creo que nuestro rol como Consejo es justamente escuchar a todos y poder canalizarlo de la mejor manera posible a través de una ordenanza que pueda resolver la infinidad de necesidades que tenemos. Bueno, contadora, se aproximan días importantes en la actividad del Consejo Deliberante. Se aguardan ordenanzas trascendentes. ¿Qué nos puede adelantar al respecto? Bueno, nosotros ayer mantuvimos una reunión con los concejales de todos los partidos, ya para ir poniéndonos a tono con algunas cuestiones más operativas, diríamos. Y la idea es que la semana próxima estamos manejando entre el 17 o quizás el 19 de diciembre, hagamos la segunda asamblea extraordinaria, la segunda sesión extraordinaria, con la idea de tratar el tema del presupuesto, que es lo que tenemos que evaluar, si va a ser un presupuesto reconducido quizás o podremos llegar a tener el presupuesto 2020. Una nueva orgánica, porque la idea es disminuir la cantidad de secretarías existentes, de 15 a 9 secretarías hoy, y bueno, y la ordenanza de emergencia económica y financiera, que ya está redactada y en breve se pondrá a consideración de los concejales. Me llena de orgullo y tanto afecto recibido, es muy lindo, es muy emocionante. Un compromiso, ¿no? Muy grande, muy grande. Además, creo que todos los miembros del equipo que venimos a acompañar al Intendente, lo hacemos con un compromiso absoluto y con muchísima responsabilidad, y si bien, bueno, por supuesto es un peso enorme, pero creo que es lo que es necesario para que podamos cambiar y mejorar las cosas.